Es necesario advertir esta situación de violencia en la que se encuentran inmersas oportunamente. Cuando se realiza una acción o misión directa o indirecta contra un integrante del grupo familiar que pueden ser dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o quienes habitan en el mismo techo aunque no haya esta relación, siempre que no sean relaciones laborales. Ellos son los sujetos de protección de la norma en este ámbito únicamente familiar. En ese sentido, detectar en nuestras relaciones interpersonales con nuestra pareja, con nuestros amigos, esa situación que nos pone en una situación de vulnerabilidad. En ese sentido, la Corte Suprema ha establecido este exceso, esta prioridad que se da al rol de la mujer para el cumplimiento de ciertas tareas específicas, ahí ya estamos advirtiendo un estereotipo que tendría que ser cambiado, que tendría que ser erradicado. También cuando me doy cuenta que me están tratando como un objeto sexual, como mujer. El juzgado de familia dicta medidas inmediatas, parece ser la violencia. Y medidas preventivas también, preventivas para que no ocurran nuevos actos de violencia, para que no vuelvan a ocurrir. Pero ya se adoptan las medidas definitivas cuando ya se tiene una sentencia en el ámbito penal, donde en un proceso de comisión con las debidas garantías, la materialización del derecho de defensa de ambas partes, se ha determinado la comisión o no del delito o falta por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. En ese sentido ya se estaría comprobando la comisión del delito. Es un proceso penal el que nos va a determinar si realmente ocurrieron los hechos o no ocurrieron. Se sanciona la violencia física, psicológica, económica y patrimonial. En ese sentido, el juzgado de familia va a dictar las medidas de protección. Con la ley 30364 se ha penalizado el tema de la violencia psicológica. Ahora es delito y por lo tanto tiene su respectiva sanción. El caso extremo de feminicidio, la pena es no mayor de 20 años. Simultáneamente se llevan a cabo las medidas de protección como la investigación del proceso penal, que va a terminar con una sentencia. Y en el caso de familia, para el otorgamiento de las medidas de protección, pueden determinar el retiro del agresor del domicilio, del agresor o agresora. También el impedimento de acercamiento, impedimento de comunicación y otras medidas que sean necesarias para mitigar los efectos nocivos de la violencia.